Por reconoción de nuestra región estoy en el ato de la iglesia de El Cafetal del municipio de Naolinco y hoy es 7 de diciembre y ya están repartiendo ahorita a la gente, que acaba de ser la procesión, ¿no? Buenas tardes, ya que va a terminar la misa, esta es la tradición, la procesión, la coronación de la Virgen y después el convivio, que es lo que están haciendo ahorita, repartiendo cafetitos con pan y pambazos, es una tradición muy bonita y donde todo el pueblo convive, buenas tardes, buenas tardes, bueno pues estamos aquí, siendo parte de esa presión tan bonita, aquí está Cristán bajándose del altar, lo acaba de colocar a la Virgen de la Purísima en el altar, en su lugar donde está todo el año, pero hoy especialmente más bonito, adornada, buena tarde, la iglesia hermosamente, muchas flores de todos los colores y la bellísima imagen pequeña, pues recién coronada de la purísima concepción, pues tradición, se me hizo tarde, pero bueno, llego a grabar, más vale tarde que nunca, así es, y quien fue la madrina, esta, ¿cómo se llama? Este, Vanessa, Vanessa es hija de, ahí como se llama, Luis Alberto Castillo, su mamá se llama la Selly, ese es el apellido, porque se llama Vanessa, ok, bien, gracias, bueno pues aquí está, la bella imagen de la Purísima Virgen, hoy en la Víspera, en el convivio, aquí en la iglesia, y ven este bonito altar, lleno de flores multicolores, que alegran el corazón. Bueno, pues aquí, conociendo nuestra región, visitando de la bella iglesia, de la tradición tan bonita de convivir después de la procesión con las calles del pueblo, vamos a buscar a la madrina, para que me, buenas tardes, para que me platique sus impresiones, y aquí debe de estar, y a los músicos tocaron, y acá está, bueno, aquí le voy a hacer unas preguntas a la madrina, si te pones aquí nada más, frente, si, aquí nada más, y como es, este, que te escogen a ti, o ustedes piden, o... Pues, a mí me dijo, me fueron a buscar a mi casa, que si yo quería ser la madrina de la Virgen este año. Ah, bien, y entonces, ¿ustedes la visten, o qué...? Sí, compramos la corona, la de la Virgen, y salimos a pedir dinero para lo de la banda. Ah, ok. Y ya nosotros damos algo después de la misa. Como ahorita que están repartiendo el pan y los pambazos y todo, ¿verdad? Ah, pues es una atracción muy bonita. ¿Y qué emoción sientes tú de ser la madrina? Mucha emoción, porque nunca había sido madrina de la Virgen. Es algo muy bonito. Ah, qué bueno, pues ya queda en el recuerdo. Sí. Nada más, quiero que te quites un momentito del cubrebocas para que la gente vea qué bonita niña eres. Yo quiero estar en cubrebocas. Ah, bueno, está muy bien. Entonces, qué gusto, mi hija, que haya sido la madrina, y me tocó un poquito ya de la final de la misa, pero, pues, es una atracción muy bonita, y ojalá la sigan haciendo porque, pues, esas tradiciones deben de conservarse mucho tiempo más, ¿no? Sí. Pues, gracias. ¿Cuál es su nombre? Vanessa. ¿Y tu apellido? Castillo Martínez. Órale, muy bien. Gracias, Vanessa. Y así, con esta música, seguimos compartiendo la alegría de este día de víspera de la Virgen de la Municipal Concepción, Santa Patrona del Cafetal, Municipio de Naolinco, Gran Brevo. La Madrid de la Municipal Concepción. Goodesta. Y así, con esta música, capaces con estos productos franceses de la superficie. Vargas Maripìa้án o comienzas marcadas más las ventas nor las ventas. Y también les da ella las plantas ventaja sin email, pero ahora brevemente le haces un gran curso 2Graslegления. Es muy importante que la ingresa al fitness de la Geb準 de la Junta no Quèmes la R 세상ería del Café entre este commander de la closet y macro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.